Tenemos que esperar media horita Está rápido este, ¿eh? Están nadando en la piscina Desde aquí se ve la gente nadando en la piscina Se te ponen los oídos Aquí se va a pasar el piscina Y a la piscina Aquí se va a pasar el piscina Y a la piscina Encontré que no se ve la piscina ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!